El director del OIJ, Francisco Segura, extendió una solicitud a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa para implementar una serie de normativas que regulen el uso de motocicletas en el país. La solicitud se debe a la dificultad que tienen las autoridades para identificar a los motorizados que cometen actos delictivos. Una serie de modificaciones que podrían venir y ayudar a mitigar un poco el problema de homicidios, asaltos, lesiones, tentativas de homicidio, donde el móvil es sujeto sin motocicleta. Entre las principales medidas destacan la prohibición del uso de pasamontañas, que los cascos no sean cerrados, sino que permitan la visibilidad de facciones del rostro de los motociclistas. También que los chalecos reflectivos porten el número de placas de la motocicleta tal y como se usa en Colombia. Pero también exige que sea prohibido que viajen dos personas en una moto, ya que los sicarios actúan de ese modo. Para el criminólogo Paul Chávez la iniciativa es buena, pero difícil de aprobar. Implica restricciones a la libertad de tránsito, a su derecho a la propiedad. Entonces, obligar a una persona a que su motocicleta personal no pueda usted transportar a otra persona, aunque cumpla las disposiciones de seguridad de tránsito, es un problema constitucional. O sea, prácticamente esto ameritaría una reforma constitucional para implementar ese tipo de cosas. Aparte de eso, digamos, hay una necesidad también real de que hay operaciones comerciales de negocios que requieren transportar a otra persona. Inclusive pongámonos en una situación de emergencia. Entre el 2014 y lo que va de este año se registran más de 1.900 asaltos, 45 homicidios y 25 lesiones en los que se utilizó una motocicleta para cometer el delito.